Según el general Samuel Darío Bernal, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la protección de la infancia y adolescencia es una de las principales prioridades de las autoridades para garantizar sus derechos, bienestar y calidad de vida. Estamos enviándole a los niños un mensaje de no al trabajo infantil, de lo único que tienen ellos derecho en este momento es a soñar, a soñar con ser grandes hombres, mujeres, para seguir dirigiendo este país. Aquí está el futuro de Colombia y lo estamos apoyando en todo. Centro Abastos y sus alrededores ha sido uno de los lugares más impactados en el área metropolitana de Bucaramanga con estas campañas de sensibilización y concientización para erradicar el trabajo infantil en la región. Toda la Policía Nacional siempre se volcará a proteger a los niños, niñas y adolescentes y sobre todo enseñar con el ejemplo, nuevamente no al trabajo infantil. Ellos deben estar en su hogar, deben estar estudiando y forjando un futuro. Soñar es gratis. Una acción interinstitucional del Estado para garantizar el crecimiento y desarrollo integrales de los menores.